Se aproxima un fin de semana largo y las autoridades decidieron adelantarse y realizar una exhaustiva fiscalización al transporte de pasajeros. El lugar escogido fue el terminal de buses de Talca. La Seremia de Transporte y Telecomunicaciones lo que hace es realizar una inspección de la documentación. Si la documentación no está al día, excepto la licencia de conducir que tenemos una prórroga, tomamos las acciones correspondientes con las sanciones. Que los neumáticos estén en buenas condiciones, que el conductor tenga su documentación al día, que el parabrisas no presente daños, que los asientos tengan el cinturón de seguridad, fueron algunas de las acciones que fueron controladas. Todo para entregar seguridad al pasajero. En la región se han registrado 80 víctimas fatales hasta la fecha, por lo tanto el llamado es importante a tener esa precaución, a lo que queremos seguir aumentando estas cifras. En el mismo periodo del año pasado se registró un atropello, lamentablemente una persona resultó fallecida en el peaje de Quinta, en donde un vehículo perdió el control e impactó a una de las personas que venden comercio ambulante en el sector. Carabineros de la unidad especializada CIAT y también del OS7 Antidrogas, junto a los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, realizaron un control aleatorio. Fue así como los perros detectores de droga recorrieron la zona de carga de los buses y de la zona de espera en busca de alguna sustancia ilegal de manera preventiva. La gran mayoría de los pasajeros ya viajó el día martes, ya viajó el día martes. El día viernes se espera que hubo otra cantidad de viajes, pero alrededor, dentro de la semana, como se menciona, ya se fue distribuyendo el público la población flotante en la cual llega o sale de la ciudad de Talca. Pero sí, efectivamente, alrededor de 40.000 pasajeros, los horarios PIC se pueden esperar como por un día viernes, un día sábado, o de retorno el día domingo hasta el día lunes o martes de la semana. Un día normal, por este lugar transitan hasta 20.000 personas diarias, mucho menos de lo que se espera para este viernes y sábado, donde se estima un éxodo masivo de familias en busca de un breve descanso de la rutina.